Adoro la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía